Buenos días, soy Ingrita de ASHR y hoy os presento una vacante para una consolidada compañía de servicios de gestión y asesoramiento inmobiliario que precisa incorporar a un abogado generalista senior para dar asesoramiento jurídico general, especialmente en lo que es el derecho civil y mercantil relacionado con la actividad de la empresa, que es la gestión de activos inmobiliarios y financieros. Si te interesa participar en el proceso de selección, no dudas en enviarme tu currículum a icarral.adashr.com o a través de nuestra web www.adashr.com. Muchas gracias y un saludo.